Los gobiernos departamental y municipal hicieron un llamado para que cese el accionar de los grupos armados, cuyas acciones ya dejan dos policías muertos en ocho atentados durante este mes. Globos y banderines blancos vistieron el parque de Caldas para rechazar la violencia que en menos de una semana ha robado la calma en el Bordo, Timbío, Toribío y Santander de Quilichao, donde además aparecieron grafitis alusivos a las disidencias de las FARC. Estamos enfrentando un recrudecimiento del conflicto, una oleada de violencia muy fuerte, no la podemos desconocer. Y es precisamente por eso que llamamos al pueblo a convocarse para que no seamos indiferentes ante lo que está sucediendo. Son varios los factores que generan desigualdad y violencia en el Cauca, entre ellos los cultivos ilícitos. La propuesta del presidente Petro, que ha expresado a nivel nacional e internacional, de avanzar hacia la legalización de la droga, es el inicio para consolidar la paz, especialmente en departamentos como el Cauca. De ayudar a la paz es ayudando a la población más vulnerable que somos nosotros, en cuanto a movilidad, hay muchos aspectos que a nosotros nos dificultan. En poblaciones afectadas por el conflicto armado, como Timbío, se rechazaron los ataques contra la policía. Uno de los grupos al margen de la ley que anunció un cese al fuego desde el próximo 24 de diciembre es el ELN, pues la comunidad clama para que a esta iniciativa de paz se unan más grupos armados en el resto del país. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Telepacífico Noticias.